Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca Surface Fabricante Microsoft Spain Series Surface Laptop Go Dimensiones del producto 27.8 x 1.5 x 20 y medio centímetros, 1.11 kilogramos pilas un litio ion necesaria S, incluida ese número de modelo del producto THH00012 color platino factor de forma ordenador portátil tamaño de la pantalla 12.45 pulgadas resolución máxima 1536 x 1024 píxeles Fabricante del procesador Intel Velocidad del procesador 1 GHz Número de procesadores 4 Capacidad de la memoria RAM 8 GB Tecnología de la memoria LPDDR4 Memoria máxima compatible 8 GB Descripción del disco duro SSD Coprocesador gráfico TBC Marca de la tarjeta gráfica Intel Descripción de la tarjeta gráfica Intel Tipo de memoria gráfica compartida Interfaz de la tarjeta gráfica Integrado tipo de disco óptico no optical drive Sistema operativo Windows 10 Home S Prueba gratuita de un mes de Microsoft 365 Descripción de la batería Baterías integradas en el equipo Pilas incluidas Sí Contenido de energía de la batería de litio 5403 mAh Má Embalaje de la batería de litio Baterías integradas en el equipo Número de pilas de ion de litio Un número de pilas de metal de litio Un peso del producto 1.11 kilos Para ver más información o comprar este artículo El link te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos Y te invitamos a que pases por nuestra web Comprarmejorestop.com Para que veas las últimas novedades En distintas categorías Comprarmejorestop.com S.ológico C Então C